Victoria Silverio Si te me acercas no respondo Si tu me miras te provoco Con estos labios te devoro Vení a hacerme compañía Hasta que se acabe el día Todas mis fotos son pa' ti Dime qué piensas tú de mí Buscando de ti conseguir una reacción Que demuestre la pasión entre tú y yo Se nota que quieres de mí Yo sé que sí Con ganas de probar de ti Tú me tienes a mí Si quieres pásame a buscar Yo te espero aquí Dale, pasa por mí Estoy ready pa' mí Contigo no me comporto Dale que yo soporto Queremos lo mismo yo supongo Y no te me des el tonto Dale ven llega pronto Dime que te gusta y me lo pongo Todo me gusta de ti I know you like me like this Te lo vuelvo a repetir Todas mis fotos son pa' ti Dime qué piensas tú de mí Buscando de ti conseguir una reacción Que demuestre la pasión entre tú y yo Se nota que quieres de mí Yo sé que sí Con ganas de probar de ti Tú me tienes a mí Si quieres pásame a buscar Yo te espero aquí Dale, pasa por mí Estoy ready pa' mí Enloquece todo tu cuerpo La manera en que me miras Disfrutemos el momento Mientras dure todavía Todas mis fotos son pa' ti Dime qué piensas tú de mí Dime, dime Buscando de ti conseguir una reacción Que demuestre la pasión entre tú y yo Se nota que quieres de mí Yo sé que sí Con ganas de probar de ti Tú me tienes a mí Si quieres pásame a buscar Yo te espero aquí Dale, pasa por mí Estoy ready pa' mí Estoy ready pa' mí Se nota que quieres de mí Yo sé que sí Con ganas de probar de ti Tú me tienes a mí Si quieres pásame a buscar Yo te espero aquí Dale, pasa por mí Estoy ready pa' mí Estoy ready pa' mí Yo te espero aquí Yo te espero aquí